Buenas noches. Contra viento y marea, contra las fuerzas malignas que se oponen. Siembra de lectores, una vez más con la noche milenio, cuya coordinadora es la poeta Aura Méndez de Canoa. Hoy tenemos un programa variado como siempre. Tenemos la fundadora de Siembra de lectores, Rosmarie Tapia, va a dar la bienvenida. Tenemos a Julie Boutet, analista literario. Tenemos aires poéticos. Tenemos tenemos al doctor Gabriel Herrera, a Ronald Medina, al al escritor Bermúdez. En fin, el detalle del programa, el detalle del programa se los dará nuestra coordinadora Aura Méndez de Canoa. Adelante ahorita. Ok. Bueno, buenas noches. Damos inicio al programa de la noche milenio, programa Siembra de lectores de Ciudad de Aguadulce, Panamá, provincia y otras fronteras. Agradecemos a todos los oyentes que se unen a la noche literaria poética milenio. Porque yo estuve en cama, tuve una crisis grave de lupus, con ataque a multisistema. Tuve que guardar cama por varios días y aproveché para revisar mi narrativa. El doctor Zúñiga me recomendó una vez revisar de atrás hacia adelante, de la última página hacia adelante. Eso tiene una lógica. Cuando tú lees el libro normal, a ti te atrapa el argumento y se te olvida todo lo demás. Pero cuando vas de atrás para adelante, el argumento no tiene ese ese rol de irte envolviendo en la historia. Y entonces puedes ver ciertos detalles de concordancia. Compré unos libros en Amazon, los que tienen Kindle, a un precio fabuloso. Les puedo hacer la recomendación de corrección de estilo. Tengo varios libros de corrección de estilo. Ya tengo toda mi narrativa. La tuve que diagramar de nuevo, corregida. En papel y en digital. Y como ahora cambié de editor, ahora cuando salga un libro nuevo va a salir corregido. En ebook, en Hotman, todos están corregidos. Miren, la ventaja de leer el libro digital es que les cuesta la cuarta parte del libro de papel. Yo conseguí un libro excelente que tuve haciendo muchas anotaciones en 2.95. ¿Qué libro nos cuesta 2.95? Ninguno. Y de esa manera, el escritor no está tan dependiente del corrector. Cada día los correctores cobran más también. Entonces, ¿qué le queda al autor? El suspiro. Yo espero que no sea el suspiro de una fe. Tenemos que ver cómo minimizamos los costos y cómo aprendemos a hacerlo nosotros mismos. En estructura, los que tomaron mi curso no van a tener ningún problema. Ahí se lo digo al doctor Herrera, porque ahí ustedes aprenden a estructurar bien una novela. Y aquí el único que revisaba estructura era Ariel Barría. Aprendan ustedes y se darán cuenta que es mucho más fácil hacerlo uno mismo y mucho más económico. Así es que ya estoy recuperada. Yo me recupero con la misma velocidad que me agrava. Yo en 24 horas estuve grave. El doctor casi cae de espalda. Después de casi 25 años no me da una crisis severa de lujos. Pero yo soy imbatible. A mí no me vence nada. Así es que estoy con ustedes como siempre, con el mismo entusiasmo y la alegría de siempre, porque a la enfermedad la derrota el pensamiento positivo. Adelante, Adelita. Bueno, continuamos seguidamente con el análisis literario del mes con la licenciada Julie Boutet, socia honoraria Millenium. Adelante, Julie. Buenas noches, Círculo de Lectores Millenium, escritora Rosmarie Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores. Aura Méndez de Canova, poeta, coordinadora Millenium. Conoces la trilogía llamada Culpable, de la escritora Rosmarie Tapia. Esta incluye tres títulos. El poder desenmascara. Se presume culpable. Y su más reciente publicación, ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Tres libros que componen el proyecto de análisis literario de mi autoría, realizado individualmente y que tenemos listos para presentar a la comunidad literaria. Como primicia para la noche Millenium, iniciaremos la presentación de este proyecto, Trilogía Culpable, con el análisis del primer libro, El Poder Desenmascara. Dicen que el poder corrompe, pero lo que hace es desenmascarar la verdadera esencia de quien lo ostenta. Rosmarie Tapia, El Poder Desenmascara. Los actos y pensamientos de una persona determinan el inicio del deseo de mente de tener la facultad de cumplir e imponer la fuerza y hacer uso de su voluntad sin importar las razones de su dominio y las consecuencias que acarrea un vacío de poder, incluso ante la oposición de los que están a su alrededor, porque solo impera el propósito de moldear a su antojo a la sociedad y así satisfacer la cegada visión de hacerse del poder legítimo ante la falsedad subjetiva de las estrategias, a través de decisiones inconsultas y arbitrarias, con autoridad de conciencia, pobre y nula. Poder que altera la experiencia emocional de sus personajes tras develar las verdaderas intenciones ocultas. Un inicio que aborda el intelecto con solo leer su título. Estructurado, realismo ficcionado, trepidante, analítico. A medida que la historia transcurre, va desarrollando aspectos relevantes acerca de acontecimientos gubernamentales, políticos, sociales y familiares, sentimentales, los cuales la pluma audaz de la escritora hilvana a la perfección en diferentes temáticas de manera congruente y visionaria. Enfoca el combate a la corrupción como eje fundamental ante la demanda ciudadana y sus dirigentes. Muestra que la integridad solo puede ser visible y sustentada cuando se cumplen los principios de justicia y equidad. Refleja que no pueden imperar obstáculos que pretendan mermar el desarrollo del país o tratar de debilitar los sistemas políticos y judiciales. Reitera que no es negociable jugar con la democracia, la gobernabilidad y la estabilidad económica y dejar impune dichos actos. Enfatiza que no hay cabida a paradigmas distorsionados y negativos, porque ello solo es el producto de la carencia de conciencia social. Donde el llamado al compromiso debe existir dentro de la clase política y élite dominante e invita a reflexionar acerca de cuán frágil puede llegar a ser la democracia de un país. La trama envuelve en sus puntos más álgidos, narrativa que es vivida por la escritora y como lectores nos adentramos en una carrera política que se rehúsa a desvirtuar sus valores ante las acciones del poder en una delicada situación, acompañada de la acción en cada capítulo, recreados desde la realidad, pero con el olfato y valentía que caracteriza a esta novela. Involucra a la ciudadanía como parte cívica de la solución para corregir la anhelada paz y conseguirla. Tranquilidad y estabilidad a costa de la propia vida de los involucrados, sin fracturar el orden constitucional, abriendo paso a cumplir acuerdos que forman parte del cambio con la responsabilidad que involucra conducir al país haciendo uso de la voluntad y perseverancia que marcan la diferencia en manos de quienes ostentan el cargo hasta culminar un periodo y brindar soluciones. Por último, descubrimos que en el plano de la reflexión entre líneas que ha unado al sentimiento, lo más importante es el sentido que transmite la historia. Por ello, Rosmarie Tapia expresa sabiamente, y cito, El poder desenmascara ilumina la realidad mediante la ficción, imponiendo simetría allí donde hay desorden y azar. Una novela debe derrotar a la realidad reinventando, para sustituirla por una ficción persuasiva como ella. Ya que el destino tiene muchas misiones a las que no podemos negarnos, porque el olor del poder es un imán de dos polos. Atrae cuando se obtiene, aleja cuando se va a perder. Muchas gracias. Excelente análisis, Chuli, te felicito porque tú entras dentro de la trama. Ya te he dicho que parece que fueras coautora, que estuvieras ahí cuando yo la estaba creando. Entras a lo más profundo del argumento. Muchas gracias. Gracias, Ros. Excelente. Bueno, seguidamente, leer es como sembrar perlas en el mar de la casa. Continuamos con la sección de Aires Poéticos por los lectores Milenium. A continuación, doctora Bontejo, profesora Delia, Artita Sonia. Adelante. Buenas noches. Primeramente doy gracias a Dios porque tenemos con salud a Rosmery. Que Dios nos bendiga y nos siga guardando. Y continuar con nuestras noches Milenium. Vamos a leer de Fernando Pessoa, Llueve en silencio. Llueve en silencio, que esta lluvia es muda y no hace ruido, sino con sosiego. El cielo duerme cuando el alma es viuda. De algo que ignora, el sentimiento es ciego. Llueve de mí. Tan dulce es esta lluvia de escuchar, no parecen nubes. Que parece que no hay lluvia, más solo hay un susurrar que a sí mismo se olvida cuando crece. Llueve, nada apetece. No pasa el viento, cielo no hay que sienta. Llueve lejana e indistintamente, como una cosa cierta que nos mienta. Como un deseo grande que nos miente. Gracias. A continuación. Adelante. Ronald, doctor Herrera. El poeta Ronald. Buenas noches. Para ustedes, el poema Plenitud de Víctor Hugo. Ya que he visto brillar sobre mi cabeza ilusionada, un rayo de tu estrella, hay siempre velada. Ya que he visto caer en las ondas de mi vida, un pétalo de rosa arrancado a tus días. Puedo decir ahora, a los veloces años, pasad, seguid pasando, yo no envejeceré más. Todos, con todas nuestras flores marchitas, tengo en un álbum una flor que nadie puede cortar. Vuestras alas, al rozarlo, no podrán derramar el vaso en que ahora bebo y que tengo bien lleno. Mi alma tiene más fuego que vosotros, ceniza. Mi corazón tiene más amor que vosotros, olvido. Muy bien, continuamos. Doctor Herrera. Hola, hola. Buenas noches a todos. Gracias de estar con ustedes siempre. Ahorita tengo el gusto de leerles el poema Víctor Sex Victus de Víctor Hugo, un poeta francés muy conocido. Yo soy, en este tiempo de iras y furores, veluario, y he luchado contra emperadores. Combatí a la gente inmunda de Sodomas. Millones de hombres y millones de olas contra mí rugieron sin lograr que se diera. Vino el abismo entero, me atacó con fuerzas. He librado batallas contra olas esfumosas, y bajo el peso enorme de tormentas y sombras, no incliné la cabeza. Firme como una roca, no sois de los que asusta el cielo cuando llora. Que a explorar no se atreven ni estigma ni laverno, y que a la entrada tiemblan de algún sombrío hueco. Cuando nos disparaban de lo alto los tiranos, sus truenos que llevaban los crímenes por rayos, a esa gente siniestras, negros versos, lancé. Adelante, Delia. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí nuevamente este fin de mes con el Círculo de Lectores Millenium. Voy a leerles el poema Tu voz habla amorosa, de Fernando Pessoa. Tu voz habla amorosa, tan tierna habla que me olvido de que es falsa su balanda prosa. Mi corazón desentristece. Sí, así como la música sugiere lo que en la música no está, mi corazón nada más quiere que la melodía que en ti hay. Amarme, ¿quién lo creería? Habla con la misma voz que nada dice. Si eres una música que arrulla, yo oigo, ignoro y soy feliz. Ni hay felicidad falsa mientras dura es verdadera. ¿Qué importa lo que la verdad exalta si soy feliz de esta manera? Gracias. ¿Está Julie Boutet? El triunfo. Estaba despeinada con los pies desnudos al borde del estanque y en medio del funcal. Creí ver una ninfa y con acento dulce. ¿Quieres venir al bosque? Le pregunté al pasar. Lanzóme la mirada suprema que fulgura en la verdad vencida que cede a la pasión. Y yo le dije, vamos, es la época en que se ama. ¿Quieres seguirme al fondo del naranjal en flor? Secó las plantas húmedas en el mullido césped. Fijó en mí las pupilas por la segunda vez. Y luego la traviesa quedó sepensativa. ¿Qué canto el de las aves en el momento aquel? ¿Con qué ternura las ondas besaba la ribera? De súbito la joven se dirigió hacia mí, riendo con malicia, entre los cabellos flotantes y esparcidos sobre la paz gentil. Víctor Hugo, poeta francés. Muy buenas noches. La mujer caída. Nunca insultéis a la mujer caída. Nadie sabe qué peso la agobió. Ni cuántas luchas soportó en la vida. Hasta que al fin cayó. ¿Quién no ha visto mujer sin aliento asirse con afán a la virtud y resistir del vicio el duro viento con serena actitud? Gota de agua pendiente de una rama que el viento agita y hace estremecer. Perla que al cáliz de la flor derrama y que es lodo al caer, pero aún puede la gota peregrina su pérdida pureza recobrar y resurgir del polvo cristalina y ante la luz brillar. Deja de amar a la mujer caída. Deja del polvo su vital calor porque todo recobra nueva vida con la luz y el amor. Víctor Hugo, escritor y poeta romántico francés. De Octavio Paz, sombra, trémula, sombra de voces, arrastra el río negro, mármoles ahogados. ¿Cómo decir del aire asesinado? De los vocablos huérfanos. ¿Cómo decir del sueño? Sombra trémula, sombra de las voces, negra escala de los lirios, llameantes. ¿Cómo decir los nombres, las estrellas, los albos pájaros de los pianos nocturnos y el obelisco del silencio? Sombra, trémula, sombra de las voces, estatuas derribadas en la luna. ¿Cómo decir camelia, la menos flor entre las flores? Octavio Paz, sí, Berli, adelante, Berli. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Me oyes desde lejos y en mi boca no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenos de mi alma, emergen de las cosas llenas del alma mía. mariposa de sueño, te pareces a mi alma, te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos, mi voz no te alcanza, dejaré que calles en el silencio tuyo. Pablo Neruda. Seguimos entonces con la sección de los análisis, pero antes que todo, nuestro agradecimiento a nuestra fundadora, Rosmery Tapia, por su apoyo permanente con 100 mil lectores de Agua Dulce, capítulo de Cocle, por 19 años, Rosmery. Gracias por toda esa logística, por conectarnos con todas las plataformas. hace un trabajo en conjunto maravilloso y gracias a Dios nuevamente. Como no quiero añadir algo, a todo aquel que tenga la cuenta de TikTok que me atreve, porque si alcanzo a mil seguidores, también va a salir esta transmisión en TikTok. Ya está saliendo en Instagram porque me ofrecieron un plan que costaba mil dólares y si lo compraba enseguida, 600 dólares, donde incluían todas las redes que yo tenía, además, Instagram incluían TikTok, pero para TikTok exigen tener mil seguidores y yo acabo de comenzar en TikTok. Así que ya saben, agréguenme en TikTok para que salgan en TikTok y así ponemos a los micrófonos de la literatura. Bueno, entonces continuamos con la sección de análisis literario. Tenemos aquí al poeta Alexander Bermúdez, ya ustedes saben, al escritor ganador, por la tecnológica de cuento. Alexander Bermúdez, gracias por acompañarnos, un honor tenerte, Alexander. Adelante. Sí, muy buenas noches, agradecido por la invitación, agradecido con la poetisa Aura Canova, con Rosemary, por los comentarios que hizo de mi presentación previa, y agradezco a todos quienes esta noche estamos compartiendo esta bonita velada sobre poesía y literatura en general. La licenciada Aura me solicitó que hiciera un comentario sobre mis lecturas de este mes, lo cual pasó a realizar. En este mes me ha tocado leer el último libro de los que tengo de Jorge Luis Borges, con el cual hago un silencio ya en la conversación con este hermano mayor que me ha tocado leerlo desde cuando cayó en mis manos hace más de 20 años que la vez y esto en este caso leí Historia Universal de la Infamia, ya es un libro concluido, tiene dos textos destacados, El Hombre de la Esquina Rosada, que para muchos puede ser considerado su mejor texto, al igual que el cuento Historia de los dos que soñaron. Para mí es un cuento fabuloso me parece como narrador y esto El Hombre de la Esquina Rosada están sus temas de los más destacados de la literatura universal. Además de eso he estado leyendo, iniciando la lectura más bien de La Colmena de Camilo José Cela un libro bastante interesante por su temática y además por cómo él va narrando y estructurando una época de Madrid en un todo lo que ocurre, las vivencias que ocurren en un café, que es el que lleva el nombre de La Colmena. Entonces, adicional, estoy empezando la lectura de este libro de un autor panameño con el cual me aprecio una amistad que inició en nuestra infancia, él se llama Carlos Gassner Acuña, escribió esta novela bajo la antigua puerta del mar, del mar, del mar, hago la observación, con la que obtuvo el premio Ricardo Miró en la sección novela en el año 2021, es una novela que estoy en sus primeros capítulos, el pasado viernes nos reunimos porque hay un grupo de escritores panameños que vamos a participar en la próxima Feria del Libro con un stand propio, el stand se llama, y los invito a quienes acudan a la Feria del Libro, el stand se llama Literatura Panameña Premiada, donde vamos a estar diez autores, entre los que les podría mencionar muy a grosso modo, Carlos Gassner, Elorriola, Marco Ponce, Dimitris Llanarea, Eduardo Jaspe, Ernesto Holder, y otros que quizás por la premura del tiempo y la memoria se me van sus nombres, pero todos son autores que han obtenido premios recientemente de los principales concursos de literatura, entonces ellos van a estar ofreciendo sus libros, su producción literaria más reciente y además de los libros premiados, es una oportunidad para que el lector local que acude a la feria pueda tener contacto con escritores que han obtenido premios y que quizás no habían tenido la resonancia y no habían sido conocidos hasta ese momento, hasta el momento en que el lector hace el contacto con el escritor. sobre esta novela quería hacer unos breves señalamientos porque como la estoy comenzando a leer no es justo hacerlos de manera concluyente porque son unos cinco o seis capítulos que llevo leídos pero me han dado una sensación que les comparto a ustedes como lectores también y consumidores de la literatura nacional. Yo considero que es una novela para un lector propio de esta época que busca lecturas entretenidas con un telón de fondo histórico porque en esta en esta obra no solamente tiene un telón de fondo histórico sino que tiene un escenario histórico entonces el escenario se convierte en parte de la obra es un personaje más entonces la obra te da datos sueltos que le proveen al lector una sensación de estar aprendiendo algo estar conociendo sobre un tema sin caer en el academicismo ni hacerlo tan denso como si uno estuviera leyendo un ensayo he observado que el ritmo sintáctico de la novela no tiene complejidades lingüísticas ni florituras va con oraciones ágiles sencillas para el lector para asimilarlas y también presenta una forma apropiada los personajes van siendo presentados de una forma apropiada en escenas creíbles con un carácter narrativo que le da la sensación de que va viendo los hechos que uno está observando los hechos mientras están siendo narrados la voz autoral o sea la voz del autor es coloquial salpicada de algunas voces urbanas del lenguaje coloquial panameño cosa que yo he visto como una característica muy de identidad del autor local del autor panameño que matiza su lenguaje ya sea el lenguaje autoral o el lenguaje que utilizan sus personajes con voces de la calle con vocablos que son del común hablar del panameño local sobre todo el panameño urbano entonces vemos que la novela está con un narrador omnisciente que atiende los hechos mientras que va describiendo las emociones que surgen en los personajes sin densidades emocionales sin mucho truco sin mucho énfasis en la parte emocional sino más bien se queda en la parte descriptiva esas son observaciones preliminares que tengo sobre los primeros cinco o seis capítulos que llevo de la obra la obra creo que está conformada de dieciocho capítulos así que no vi ni siquiera por un cuarto pero haciendo justicia invitando a los lectores a que consuman algo de lo local pues le hago el comentario de la obra que está más bien lo hago no por la amistad que me une con el autor sino por el interés que pueda generar este tipo de novelas en el lector que está reunido aquí en siembra de lectores por más agradecidos siempre de la participación que me brindan y la oportunidad que me dan a llegar a un público tan vasto tan interesante y tan instruido como el vuestro saludo gracias muy interesante Alexander para los que no saben Alexander Bermúdez escritor y es ganador del premio José María Sánchez de la Universidad Tecnológica con su obra La Línea del Destino y estará con un grupo de escritores en la Feria del Libro gracias por la foto agradecido ustedes gracias bueno continuamos con los comentarios tenemos a Carlos Miquilato adelante Carlos Sonia tiene comentario si adelante Sonia Sonia siempre lee wow este mes he leído descubriendo el general Torrijo historia de un compromiso de Graham Green novelista inglés 1904 1991 escritor guionista y crítico literario británico el libro inicia con la noticia de la muerte en agosto de 1981 del general Torrijos en los años desde 1976 hasta 1980 Green había sido invitado por el general a visitarlo a Panamá relata esos viajes con un estilo directo y esencial describiendo su amistad con Torrijos y al contempo nos ofrece una panorámica de los diferentes grupos revolucionarios de Centro América de Centro América participó con su amigo García Márquez a la ceremonia de la firma del tratado del canal entre Torrijos y Carter presidente de los Estados Unidos describiéndola como el gran espectáculo todos los actores y personaje conocido también generales de América Latina estaban presentes en sus palabras estaban allí no para presentar una comedia sino para ser vistos nos ofrece una análisis crítica con todas las matices políticas de la situación de Centroamérica en ese momento transparente de la narración un ejemplo de profunda amistad y confianza entre el escritor y el general otra figura importante es Chucho alias José de Jesús Martínez ex profesor de filosofía marxista en la Universidad de Panamá profesor de matemáticas y poeta Chucho acompaña Green en cada uno de sus viajes haciéndole de valioso intérprete en esta obra el general Torrijo aparece como un hombre con visión al futuro de su amatísimo Panamá algunos de los planes eran distribuir comida y leche a todos los niños en forma gratuita eliminar los arabales de Colón y de la ciudad de Panamá crear un hogar para niños abandonados y un parque de diversiones para los pobres conservar la selva para que el canal obtuviera su lecho acuático perenne conservar su lecho acuático su ideal era defender la riqueza natural de Panamá en política el sueño de Torrijos era una socialdemocracia centroamericana independiente de los Estados Unidos y neutral concluyendo en agosto de 1981 fue mi primera visita a Panamá para conocer la familia de mi esposo recién instalada en casa de mis suegros escuchamos la noticia del accidente y de la muerte del general Omar Torrijos gracias interesante libro Sonia ¿cómo se llama la obra? se llama descubriendo el general Torrijos historia de un compromiso es un libro muy viejo eso yo lo tenía aquí era de mi esposo bueno gracias continuamos ¿alguien más quiere comentar? no sé si estoy listo buenas noches primero que nada Carlos saludamos a tu amigo que está aquí que es lector Giorgio Carnakis Giorgio Carnakis mi amigo lo saludamos mi paisano gracias gracias un gran lector bienvenido Giorgio es médico como tu esposo ¿oíste? habla sí es médico como tu esposo es médico también bienvenido bueno mi intervención de esta noche sobre un libro que la vez pasada hizo un análisis escrito por John Bunyan que se llama El peredino o El progreso del peredino lo traigo a colación por los últimos acontecimientos políticos que ha habido en todas las facultades de derecho de las cuales Giorgio que es médico pero también está estudiando derecho y yo que soy profesor de inglés y estoy estudiando derecho también Giorgio se está graduando pero quiero decirles que esto lo trae a colación por lo siguiente porque debido a todas las críticas negativas y positivas que ha habido en el país y sobre todo a la posición de la Corte Suprema de Justicia y de otras entidades gubernamentales me pongo a hacer un análisis y veo los personajes de esta obra como decir sabios según el mundo gente que se cree muy sabia y comienza a hablar y hablar y a criticar sin tener sin tener base de fondo no tiene de fondo sino que son superficiales en sus críticas y ahí hay una parte donde habla de que este sabio según el mundo conduce por un mal camino a cristianos como nos está pasando nosotros los estudiantes de derecho nosotros tenemos un whatsapp de más de mil estudiantes de todas las facultades que están abriendo un facebook para todos nosotros así que cuando esté el facebook listo en estos días ahí seremos como diez mil bien la idea de todo esto es que el progreso del peregrino que es un libro escrito por un cristiano del siglo de diecisiete en Inglaterra Jambonian que fue perseguido pero debemos recordar que no solamente los libros tenían un propósito en este caso que es cristiano pero también había un propósito oculto porque como no había periódicos prácticamente los escritores eran los periodistas de aquella época y eran los que atacaban el gobierno pero no se podía hacer directamente había que utilizar todas las figuras literarias disponibles y dar y remontar la obra a otros países o lugares ficticios como la utopía como el libro La Utopía entonces yo recomiendo la lectura de este libro El Peregrino que es muy interesante y quiero que sepan una cosa después de la Biblia no hay otro libro que haya sido traducido a más idiomas y que haya sido más leído en el mundo entero desde que se escribió que El Peregrino es el libro más leído después de la Biblia la Biblia es el libro más leído de todos los tiempos pero después de ese está El Peregrino tienen que leerlo con una mirada un análisis crítico y van a poder ver no solamente la parte de la persecución religiosa sino la parte política que trasciende todas las épocas de la historia porque siempre hemos vivido con los mismos problemas debemos analizar muy profundamente qué es lo que realmente está ocurriendo en el mundo yo les recomiendo este libro lo van a ver lleno de figuras literarias es un libro que aunque delgado es riquísimo el autor el autor John se escribe Bunyan con y Bunyan pero se pronuncia Bunyan es el libro más leído después de la Biblia en todos los países está traducido a casi todos los idiomas es excelente pero las figuras literarias que reflejan las características las características o virtudes o maldades de las personas son las mismas que se repiten cada día a nivel mundial en todas las sociedades llámese cristiana maometana budista ocurre lo mismo porque el ser humano es el mismo y decía decía un escritor italiano ya ustedes saben quién es el lobo el hombre es el lobo del hombre y es verdad entonces ese escritor que también acabo de mencionar no mucha gente lo malinterpreta y cree erróneamente que él está de acuerdo a la dictadura y es todo lo contrario se está burlando del príncipe el príncipe de Maquiavelo donde él dice el lobo es el hombre es el lobo del hombre destruye come al hombre destruye lo que es la parte destructiva del ser humano la parte negativa el aspecto malo que sale que emerge de la mente humana como el de la de Satanás y destruye a sus congéneres así que yo le recomiendo el peregrino para que no solamente nos veamos cada uno de nosotros porque yo lo leo y veo mis propias características y las características de mis congéneres mi familia gente que conozco de los políticos de los religiosos ahí se ve todo delineado o pintado eso es lo que yo quería decir muchísimas gracias gracias Carlos no sé si tú tu compañero de clase el doctor Carmagis Carmagis quiera comentar algo no por el momento todo muy bien mucha la verdad a que muy bueno todo me ha gustado las reflexiones que han hecho los análisis de los libros y ver diferentes puntos de vista eso es lo esencial y meterse en lo que el autor del libro quiere transmitirnos a nosotros y cada uno lo puede interpretar a su manera y eso es esencial pero percibir sentir el libro y vivirlo y que bien que se hagan estas discusiones de verdad muy lindo gracias y bienvenido gracias Carmagis lo permite quería algún día bueno muchísimas gracias por el espacio es un placer siempre estar compartiendo con ustedes esta es una familia virtual una familia que nos regaló la pandemia en su momento de la que muy gustosamente pues esperamos siempre participar a final de mes siempre es muy esperado en este momento aquí en la ciudad de Panamá se está celebrando el séptimo congreso panamericano de historia de la medicina y el primer congreso panameño en propiedad de historia de la medicina en ese espacio tuvimos o estamos teniendo más bien la oportunidad de estar participando ponencias extremadamente interesantes son de ese tipo de actividades que realmente enriquecen el bagaje cultural del que no solamente debe hacerse el médico sino la persona que lee la persona que estudia la persona que se educa que oiga educarse no tiene en ocasiones no tiene por qué suscribirse exclusivamente a la educación formal y de eso da mucha fe este círculo de lectura en la que realmente salen a relucir la formación cultural y el nivel elevadísimo de educación de sus miembros en ese sentido pues nosotros también quisimos participar del congreso abrieron unas convocatorias para presentar algunos trabajos de investigación y bueno nosotros nos dimos la tarea de realizar un trabajo de investigación sobre la capilla san juan de dios de natá que fue uno de los seis hospitales coloniales administrados por la orden de san juan de dios la orden hospitalaria de san juan de dios aquí en en el ismo ellos llegaron por allá por el 1566 aproximadamente y el 14 de julio precisamente este mes se conmemora un aniversario más el 14 de julio de 1670 se funda la capilla san juan de dios como un convento hospital de los seis hospitales que administraron los miembros de la orden san juan de dios solamente persiste uno y es el convento hospital san juan de dios de natá y es el único que está en pie al cual les invito a conocer sobre todo ahora que ha sido completamente remodelado y convertido en un museo histórico religioso en este andar de investigación para poder presentar nuestro trabajo frente a los jurados esta tarde tuvimos que leer muchísimo y hoy quiero traerles una fuente primaria de un entrañable amigo y maestro y conocido por ustedes también que fue este libro hermoso que es historia de la medicina en azuero de mi entrañable amigo y maestro el doctor Julio Vicente Suárez realmente cuando comenzamos a estudiar un poco sobre la historia de la profesión médica en Panamá pienso que hay figuras que han quedado digo yo a los que no se les ha dado la beligerancia a los que no se les ha dado el espacio que merecen en su momento no se les ha dado la debida vindicación y creo que el doctor Suárez es uno de ellos porque aquí en Panamá por ejemplo es muy famosa la obra compendio historia de la medicina del doctor Luis Cornejo alemán que de hecho es un un libro de texto obligatorio en la facultad de medicina de la universidad de Panamá sin embargo el texto del doctor Cornejo salió en el 2010 este texto es del 2004 o sea que el doctor Julio Vicente Suárez fue uno de los primeros médicos en tomarse la tarea la tarea responsable la tarea entrañable de compilar los datos históricos sobre el devenir de la medicina y la práctica médica en el Istmo Panameño y eso dice muchísimo del trabajo y de la calidad de la presentación del mismo esta fue una de las fuentes primarias que utilizamos para el trabajo que realizamos fue muy laureado muy gustado y el libro muy discutido en el en este séptimo congreso panamericano de historia de la medicina donde están las autoridades internacionales de la academia internacional de historia de la medicina y bueno quería compartir con ustedes esta lectura si tienen a bien ponerse en contacto con el doctor Suárez para adquirir la obra créanme que va a ser una inversión extraordinaria no solamente para aquellos que de alguna manera tenemos alguna afinidad por la práctica médica como bien puede dar fe de eso el doctor Karnacki que de hecho es uno de nuestros preceptores clínicos en la facultad de medicina a quien pues estoy honrado de conocerle por este medio también no solamente para aquellos que tenemos este sesgo sino también para aquellos que de alguna manera están apasionados por conocer los orígenes de la institucionalidad del país en propiedad así que muchísimas gracias por darme este espacio para compartir con ustedes ojalá hayan disfrutado muchísimo también de sus lecturas en el mes estoy leyendo mucha literatura infantil estoy leyendo mucha Rosmery Tapia necesito fuentes de inspiración estoy leyendo muchísimo ahora Méndez de Canova Porfirio Salazar Rubén Darío estoy leyendo de muchas fuentes pero la verdad este libro en particular pues se llevó mi atención en gran parte de este mes así que gracias por permitirme compartir con ustedes Ronald yo fui una de las primeras que leyó el libro porque viví en Azuero y soy amiga de Julio y de Aurora excelente libro muy bueno yo también lo tengo aquí en casa un libro para recomendar para todos los que están en medicina por supuesto y sobre todo los primeros capítulos no sé de verdad o sea para mí fue muy difícil encontrar las fuentes originales de todos los datos que compila para nuestra tranquilidad del doctor Suárez en los primeros capítulos del libro porque es muy difícil Fray Burgos fue el que fundó el convento hospital de Natal y esa información no se encuentra en los libros con facilidad este libro facilita la vida y creo que es una manera también de entender no solamente la problemática pasada del sistema de salud que tenemos en Panamá sino también de los retos actuales el reto grandísimo que tenemos frente a la caja de seguro social y todos los retos que derivan de esa economía ¿no? de la economía de los determinantes socioeconómicos de la salud que bueno son el nuevo paradigma de la medicina así que muy recomendado muy muy recomendado bueno gracias vamos con el tiempo ahí pero bueno sí saludos al escritor o lector Luis Linares y ya para concluir tenemos la biografía del mes el doctor Canova nos va a traer la biografía del mes muy buenas noches biografía del doctor José Guillermo Rosanet pediatra académico de número de la Academia Panameña de la Lengua escritor humanista poeta galardonado cuatro veces con el premio Ricardo Miró ha dejado un gran legado intelectual y humanista a Panamá nació en la ciudad de David provincia de Chiriquí el 11 de junio de 1928 y falleció el 11 de julio del 2018 junto a un mes de haber cumplido sus jóvenes y sabios 90 años fue director de la Academia Panameña de la Lengua 2006-2009 hijo del doctor Rodolfo Ross y Clara Sanet su padre médico cubano llegó a Panamá con el equipo de investigadores del doctor Carlos Finlay con el propósito de erradicar la fiebre amarilla y facilitar así el éxito de la construcción del canal de Panamá por los Estados Unidos de América su madre Chiricana hija de Teodoro Sanet ingeniero francés que llegó a Panamá con el equipo de Fernando de Leset para iniciar la gran aventura de la construcción del canal interoceano doctor en medicina de la facultad de medicina de la universidad nacional con especializaciones en pediatría en el hospital del niño pediatría social en la universidad de Antioquia Colombia y nutrición y desnutrición en el hospital infantil de México premio del concurso Ricardo Miró de poesía en cuatro ocasiones sus obras poemas fundamentales ceremonial del recuerdo sin el color del cielo un no rompido sueño premio Miró Miró de ensayo 1969 con el libro sobre el fenómeno de la nutrición en el niño su quehacer literario y científico es extenso compartimos un breve segmento de escribió un gran número de revistas de pediatría gracias gracias Guillermo Rosanet y a continuación el cierre de la noche milenio con nuestra fundadora escritora Rosemary Tapia antes de finalizar quiero anunciar mi presentación el 14 de agosto virtual para que todos puedan con un solo clip presenciar la presentación 14 de agosto 7 de la noche les llegará la invitación por medio de nuestra coordinadora de la poeta Aura Méndez de Canova muchas gracias hubo inconvenientes pero solventamos todas las situaciones técnicas así que adelante gracias un abrazo